Salió el viento del mar, lloverá, lloverá, gritan mis huesos y los sembrados que parecen enfermos cargan del sueño los botes que como nubes navegan en el agua del cielo salió el viento del mar y se han volcado los botes sobre el Yaima, lloverá, si dice la Roma cerrando sus puertas en el bosque y veo la luz del cielo que abre sus vertientes azules y las espigas levantan sus cabezas silvan las oigo jubilosa y las espigas levantan las oigo jubilosa